Para finalizar con este artículo, voy a crear para ustedes el cliente iPhone utilizando DataSnap Mobile Connect. Ejecutemos nuestro servidor. Una vez que nuestro servidor se está ejecutando, vamos a crear el proxy. Recuerden que ya creamos el proxy para Android. Vamos a crear el proxy ahora para Objective-C. Utilizando el mismo generador de proxy que ya vimos en el ejemplo anterior. En este caso, protocolo HTTP. Ahora el lenguaje es otro, ¿verdad? Viven en el mismo generador de koal Google. ¡Gracias! ¡Gracias! Y donde quiero la salida. Vamos a ver qué nos generó esto. Nos ubicamos en Developer. Bien, aquí tengo toda la información generada con el proxy. Voy a copiar. Me voy a ir donde tengo mi cliente. Este es el texto de mi macOS. Y voy a pegar. Ok. Voy a abrir mi cliente. Al igual que el caso de Android, yo tengo mi aplicación ya preparada. Ok. Tiene un storyboard. Este storyboard. Básicamente tiene cómo es su comportamiento como aplicación. Tengo un elemento donde escribo el código. Y esto me va a un table view para ver la información. Ok. Entonces, aquí tengo la información. Vamos a ejecutar mi proyecto para que veamos su comportamiento. Bien. Coloco un código. Este código viaja a el table view controller empleado. Y se muestra. Ok. Muy bien. Vamos a ubicarnos en nuestro servidor. Vamos a ejecutar nuestro servidor 64 bits. Adicionalmente, vamos a verificar qué IP tenemos en esta máquina. Y tengo 10.0.1.6. Muy bien. Voy a adicionar a mi proyecto toda la información de los proxys. Ok. Vamos a adicionar estos dos. Vamos a adicionar también las carpetas generadas. ¿Verdad? Proxy. Y JSON 3.0. Bien. Ok. Adicionado. Excelente. Y adicionado la información del proxy. Ok. Lo primero que vamos a hacer es ubicarnos en nuestro control principal. Vamos a adicionar el prototipo. Bien. Voy a colocarme en el listado y voy a crear otra propiedad. Esta propiedad va a recibir la información del JSON. Aquí necesito también el import. Ok. Perdón. El import del proxy. Ok. Vamos a crearnos aquí. JSON Array. Datos. Ok. En datos voy a colocar la información que voy a obtener a través de la invocación del servidor Datasnap. Bien. Lo ubico aquí en el segue. DSRESConexion. DSRESConexion. Ok. Voy a colocar esto. Para que se vea mejor. Modo presentación. Modo presentación. Bien. Vamos a escribir el código. Bien. Conexión. Bien. Vamos a setear sus propiedades. SetProtocol. De qué tipo el protocolo. HTTP. Vamos a setear el puerto. 8080. Vamos a setear el host. Ok. El host. Quedamos que es 10.0.1.6. 10.0.1.6. Muy bien. Invocamos. La clase del server Merode. Bien. Que se llama tServerPrueba. Esto va a ser igual. A tServerPrueba. Allowed. InicWithConexion. En este caso. La conexión que tenemos que crear. Ok. Muy bien. Ahora vamos a obtener. Los datos. Invocando. El método. Respectivo. ¿Verdad? Get. Employee. Bien. Esta información la tenemos en donde? La tenemos en. El componente. Donde escribimos la información. Ok. Luego de hacer esto. Esto está muy bien. Vamos a setear la información. En lista. ¿Tienes lista? Lista es. El TableViewController. Set. Datos. Y le vamos a colocar. Y le vamos a pasar datos. Muy bien. Estoy enviando datos ya. Entonces ahora vamos a escribir el código que necesito. Del lado. De este señor. Bien. Tiene dos métodos. Un método es cuántas secciones son. En este caso una. Y este otro método nos va a decir cuántas. Filas son. En este caso. Datos. Count. Ok. ¿Tienes datos? Datos. Es. Ese JSON que estamos recibiendo. Bien. Ok. Vamos a setear entonces la información que vamos a poner en nuestra celda. Nos interesa colocar el nombre. ¿Correcto? Vamos a colocar el nombre. Para colocar el nombre. Vamos a crearnos. ¿Ve? Está fijo este señor. Aquí vamos a colocar el nombre. Vamos a colocar un componente de JSON Object. El cual. Se llama Road. Y vamos a sacar la información de datos. Ok. Datos. JSON Object. By. Index. Index. Y. Ese index lo vamos a sacar de. Road. Del index. Packs. Que es el que está pasando por parámetros. Bien. Después que tenemos esto. Vamos a obtener entonces. El valor de este señor. De Road. Le vamos a decir. String. ForKey. ForKey. Lo que viene. En JSON. Que es el full network. Ok. Hecho esto. Muy bien. Yo voy a ejecutar mi aplicación. Ya. Con todos sus cambios. Ejecuto mi aplicación. Bien. Vamos a invocar mi aplicación. Buscar. Ok. Tenemos una sección. En JSON. Account. Ok. Veamos este. Internal. Array. Que es lo que sucede. Salgamos de la ejecución. Y vamos a ver. Que le pasa. A nuestro. Arroute. Ok. Bien. Internal. Array. Porque falla. Internet Array. Bien. Ok. Vamos a ver entonces. A ver la ejecución nuevamente. Vamos a ver que sucede. Bien. Account. 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 Ok. Aquí está el problema. Aquí tenemos un pequeño boxito. Vamos a resolverlo. Ok. Esto. Está mal. Sí. Internal Array. Es igual. ¿A quién? A N S. Table Array. Falta algo importante. Allow. Okay. Init. With. Capacit. Set. Ok. El problema que esto tiene. Es que esto tiene. No está el allow. Entonces esto. Es un box. Bien. Ok. Punto y coma. Salvo. Muy bien. Ejecuto nuevamente mi aplicación. Y veamos las pruebas. Vamos a seleccionar entonces los diferentes códigos a ver si nos trae la información. Ok. 100. Excelente. Ahí están los datos. Seleccionemos 120. Muy bien. Ahí están los datos. Seleccionemos 621. Muy bien. Ahí están los datos. Bien. De esta manera hemos demostrado como fácilmente a través del data Snap Mobile Connector puede hacer un aplicativo nativo con Xcode. Estamos hablando que es compatible con la última versión. La versión 6.1 de iOS. De esta manera hemos demostrado como fácilmente a través de la versión 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 Gracias.